Mujer dorada Estas de riendas y echaste a andar Un día de invierno y en soledad Querías volver, mas tu sed de paz Quiso beberse la eternidad Sobre tu pecho eterno y libre Tus llantos niños por siempre viven Yo no te olvido, vos no me olvides Yo muero a diario hasta que me guíes Cuanto vacío que me dejaste Todo es ayer si quiero buscarte Los días de sol, de amistad entrañable Hoy son quietud, dolor insuntable Que pronto si no paro el reloj En tu plenitud se cayó tu voz Te quedaban tiempos de amargo dulzor Que ya no podrán marchitar tu flor Sobre tu pecho eterno y libre Dos llantos niños por siempre viven Yo no te olvido, vos no me olvides Yo muero a diario hasta que me guíes Ojalá vueles, vueles muy alto Y que ese aire seque tu llanto Que un cielo inmenso te abra sus brazos Para cunarte en su regazo Dame tu mano por un instante Cultivo a Dios para atesorarte Entre mis versos vas a quedarte Mujer dorada, hoy como antes Entre mis versos vas a quedarte Mujer dorada, hoy como antes Mujer dorada, hoy como antes Mujer dorada, hoy como antes Trabajo, llanto, 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 llanto Gracias por ver el video.